Noticias que sacuden en el mundo. Nos estábamos yendo a dormir en la madrugada catarí y de repente hay alertas por todos lados. El Balón de Oro no jugará el Mundial. Hace ya unos cuantos días que Benzema se entrenaba a un costado del campo de juego. Todos decían que esto no suponía mayor gravedad. Una lesión que venía arrastrando de su último tiempo en el Real Madrid. Realmente llamaba mucho la atención que tanto tiempo sufrió que no suele lesionarse tanto. Y hacía mucho tiempo que le costaba sumarse a la práctica, ser parte del entrenamiento junto a todos sus compañeros. Recordemos que Francia venía muy golpeado. Muy golpeado. La selección con mayor cantidad de bajas en la Copa del Mundo sin ningún lugar a dudas. Francia ya se había quedado sin Paul Pogba, sin N'Golo Kanté. El equilibrio, el sostén en la mitad de la cancha. Los dos jugadores que tuvieron una destacadísima labor en la Francia campeona del Mundo del 2018. Kim Pembe, valor importante, baluarte, muchas veces titular. Ahora en el último tiempo había perdido lugar con Sergio Ramos. Pero muchas veces titular junto a Marquinhos en la saga central del Paris Saint-Germain. Y cuando parecía que hasta ahí llegaba la historia, a último momento y en una de las prácticas que se hicieron aquí, apenas arribaron a esta tierra, selecciona Nkunku. El delantero choca con Camavinga y se rompe los ligamentos, nada menos. Cuatro bajas, ostensibles, indisimulables, muy importantes para la selección francesa. Dos super titulares, tres super titulares porque Kim Pembe también lo era. Y un futbolista que era alternativa de Griezmann, de Mbappé y de Benzema. A todo esto, mientras esto sucedía y mientras The Jams trabajaba y pensaba y pergeniaba cómo reemplazar a los futbolistas que no tendría, Benzema seguía corriendo a un costado del campo de juego, lo cual no dejaba de llamar la atención, ¿no? Tanto tiempo de recuperación para una lesión que ellos decían no era tan grave. Y aquí hay algo que viene pasando hace mucho tiempo. Decir todo el tiempo que la lesión no es grave no supone, no va de la mano con una mejora en el futbolista. Hay un gran prurito en reconocer las enfermedades, las dificultades físicas que arrastran a los jugadores. Es como que está mal visto en el mundo del fútbol que un jugador se lesione, que tenga una sobrecarga muscular, que tenga una distensión, una contractura o más allá de un desgarro. La particularidad que tiene este Mundial por la época del año en la que se juega es a favor que los futbolistas llegan con poco cansancio y en un buen momento de rendimiento físico. Porque ellos hicieron la pretemporada en junio, julio, junio, julio, para recién arrancar la actividad en agosto. Agosto, septiembre, octubre. Tienen tres meses de competencia en el lomo. No están cansados. ¿Están bien? Las lesiones que estamos viendo son las lesiones que se dan permanentemente durante el desarrollo de una temporada. En este caso, la mayoría del fútbol europeo. Sucede que normalmente no hay estas noticias rutilantes y conmovedoras y que nos invitan a la reflexión y a preguntarnos si la FIFA se equivocó. Porque los Mundiales se juegan cuando los jugadores están de vacaciones. Las temporadas terminan en mayo. Todas, sin excepción. Los jugadores se juntan en comienzos de junio y tienen más o menos hasta el 20 de junio para trabajar. Siempre tienen entre 20 y 30 días los seleccionados. Y allí, cualquier dificultad física, de esas que no son tan graves, ¿no? No hablo de un cuncu, no hablo de lo chelso, que tuvo un desprendimiento del músculo y necesita cirugía. No hablo de mané, que es un caso parecido al de lo chelso. Pero lesiones de contracturas. Por ejemplo, los jugadores González y Correa de Argentina, en los Mundiales normales hubieran llegado. En este no, este no te da tiempo. Porque los jugadores llegaron una semana antes del inicio de competencia. Entonces, en este caso, a los técnicos no les quedó otra que confiar en lo que los jugadores les dijeron. Y en muchos casos los jugadores han mentido. Han mentido. El caso de Argentina es uno. Pero yo los entiendo. ¿Qué jugador le va a decir al técnico, no, no me llames porque estoy con una contractura y no creo que llegue? Ninguno. Ninguno. Entonces, es un caso paradigmático, un punto de inflexión. Yo creo que igual nunca más un Mundial se va a jugar en esta época del año. Pero es muy difícil para un futbolista que soñó toda su vida, desde que era un chiquilín, pateando la pelota en las calles, decirle que se baje del Mundial. Que le diga al técnico, mirá, no me lleves porque tengo una contractura y veo difícil recuperarme en una semana. Dicen que sí, llegan, hacen lo posible. Por ejemplo, el técnico empieza a advertir que hay algunas dificultades y ahí es cuando la historia se va complicando. Entiendo que los jugadores no le digan la verdad a su entrenador. Lo entiendo como algo sumamente lógico. ¿Qué jugador le diría la verdad al técnico? Ahora, el técnico, avesados como son, junto a los cuerpos médicos, no tienen otra que hacer una evaluación exhaustiva del protagonista cuando éste llega a la concentración. Yo no sé si de Jams habrá hecho la evaluación exhaustiva que la situación requería o habrá tenido en cuenta que siendo Benzema esperaría hasta el último minuto. Porque realmente han esperado hasta el último minuto para decirle que no a Benzema. Insisto que la noticia empezó a tomar fuerza pasada la medianoche Qatarí. El día que arranca el Mundial, el día que arranca el Mundial, Francia decide que Benzema no va. El día que arranca el Mundial, porque no nos olvidemos que hoy ya estamos en 20 de noviembre. Aquí, por lo menos en Qatar, yo les estoy compartiendo todo este testimonio a las 2.30 de la mañana del 20 de noviembre. Pero no importa la hora, en el Mundial se trabaja a las 24 horas y no puedo más que contarles lo que está sucediendo en este momento. Y lo que está pasando en este momento es que es de lo único que se habla, porque no soy yo el único que no duerme. Somos todos los que vinimos a trabajar, los que no dormimos, los que establecemos como prioridad la cobertura de la Copa del Mundo. Y el descanso pasa a un tercerísimo plano. De hecho, se descansa solamente si no hay nada que hacer. Es sorprendente, claro que es sorprendente, sobre todo lo de Francia. Francia queda absolutamente diezmado de cara al Mundial. La lógica indicaría que Francia no podría pelear el Mundial. Sin Benzema, para todos, el mejor futbolista del año en el mundo. Sin Benzema, sin Kanté, sin Pogba, sin Kimpembe. Bueno, ustedes rápidamente me dirán, Martín, está Griezmann, está Mbappé. Para muchos, el mejor de todos en este momento. Está Hernández, está Pavard, está Lloris. Y bueno, está bien. Y yo les diré, tienen razón. Tienen razón, son muy buenos jugadores. Pero no es fácil suprir a los... Imagínense una Argentina sin Depol, sin Di María y sin Messi. Bueno, Messi no, porque Mbappé está. Pero una Argentina sin Depol, sin Di María y sin Lautaro. ¿Ustedes dirían que tiene chances? Sería difícil, ¿no? En ese contexto es muy difícil pelear con los que vienen, ¿no? Yo ya no veía a Francia como un animador. Les soy sincero. Yo ya no lo veía como un animador de este campeonato mundial. A todo esto miro el teléfono porque llegan informaciones y nos vamos escribiendo con los colegas. Yo ya no lo veía como un súper favorito a ganar el Mundial por todo lo que le estaba pasando. Y no solo por eso, sino porque la Nations League también mostró muchas dudas. Ganó y perdió, ganó y perdió. Dinamarca, que está en su grupo, juega muy bien. Y bueno, ahora Francia deberá soñar con clasificarse. Más, ya no como un gran favorito a la Copa del Mundo. Y creo que esto, sin ser egoísta, porque entre los colegas no creo que celebren la dificultad de uno. Esto debe hacer que los argentinos, los brasileños, los ingleses... ¿Quiénes más? Suenen con que pueden ser campeones, seguramente. Los españoles, los alemanes, los belgas, los de Países Bajos. Porque Francia, independientemente de no estar pasando su mejor momento, es Francia. Es el campeón del mundo vigente. Con Griezmann, Mbappé y Benzema. Bueno, ya no está Benzema. Y saben que estoy pensando que en el 2018 tampoco estuvo Benzema. E igual fueron campeones del mundo. Bueno, sí, pero estaban Quimpenbe y... Perdón, estaba Untiti. Pero estaban Pogba y Kanté. Hoy no están Pogba y Kanté. ¿Quién sostiene la mitad? ¿Quién gana la mitad de la cancha para tirarse la delga Griezmann? ¿Para que Mbappé a la de las suyas? Bueno, Francia muy complicado. Senegal sin Mané. Y esto acrecienta las chances de Ecuador. ¿Cómo Ecuador no va a soñar si en Senegal no está la máxima figura? Yo, si soy ecuatoriano, sueño. Sueño en ganarle a Qatar y sueño en empatarle a Senegal. Y después vemos con Países Bajos qué pasa. Entonces creo que, teniendo en cuenta las dificultades que han acontecido, las que han tenido que enfrentar la mayoría, Brasil y Argentina quedan muy bien perfilados, quedan muy bien parados. Brasil, de hecho, no tuvo ninguna baja. Argentina tuvo estas dificultades. El cambio en la lista de Nicolás González, de Joaquín Correa, la llegada de Tiago Almado y de Ángel Correa, Brasil no tuvo ninguna dificultad. A tal punto Brasil no tuvo ninguna dificultad que seguramente ahora Julio y toda la gente que trabaja aquí en la edición del programa, Juan Carlos, Julio, van a poner la imagen de Neymar, que ya en el avión se puso un llorcito con seis estrellas. Esto es típico de brasileño y solo ellos lo pueden hacer sin que caiga mal, ¿no? Pero festejan antes de tiempo y eso no es un buen consejo. Pero ya el llorcito de Neymar tiene seis estrellas. Insisto, esto no está bien visto en el ambiente del fútbol. Pero es la confianza y es la forma con la que viven los brasileños y no vamos nosotros aquí de decatarse en el área y decirles cómo tienen que vivir. Pero estoy seguro que Argentina y Brasil ven con otros ojos a Francia sin Benzema. Benzema es el mejor delantero del mundo. El jugador más completo que tuvo la temporada 2021-2022. Cómo pasar por alto su ausencia en el Mundial. Bueno, estamos en la antesala del inicio de la Copa del Mundo. El Mundial arranca hoy 20 de noviembre a las 7 de la tarde hora de Qatar, a la 1 de la tarde de la Argentina, a las 11 de Ecuador y Colombia, a las 10 de la mañana de México. Hay una expectativa gigante, mayúscula. Por más que muchos digan que no, Qatar está conmovida. Hay muchísima gente. Están llegando un promedio de 900 vuelos por día. 900 aviones aterrizan en Qatar por día. Se espera que lleguen entre 1.800.000.000 y 2 millones de espectadores a ver la Copa del Mundo. No todos en simultáneo, pero sí en total. Hoy cantó Maluma en el FanFest. Hubo mucha polémica. Maluma se levantó a una entrevista porque no le gustó que le pregunten si el hecho de estar aquí significa avalar las formas y los procederes del gobierno qatarí. Maluma dijo, yo vine a cantar, señor. Eso ni avala ni quita nada. Y esto es tan respetable como aquellos artistas que han decidido no venir porque no están de acuerdo. Me pregunto qué le pasó a esos artistas que al principio dijeron que sí. Sí, habrá sido la mirada pública y todo lo que se comentaba, lo que hizo que finalmente se den de baja. Maluma dijo algo así como, yo trabajo de cantar, señor. Me pagan para cantar, vengo, canto y eso no significa avalar absolutamente nada. Lo concreto es que el FanFest fue un éxito, fue una fiesta que se espera por la ceremonia inaugural que empezará 45 minutos antes del partido entre Qatar y Ecuador. y que bueno, y empieza a rodar la pelota y se terminan las palabras y lo que llegará es la acción y veremos quién está lo más lejos. Pero realmente siento que es un torneo para los sudamericanos. Creo que, y tengo mucha fe que los cuatro sudamericanos van a pasar la primera ronda y creo que es posible que esta vez sí se le dé un equipo de Sudamérica. Cuando antes nombré a los equipos no nombré a Portugal y ojo porque Portugal tiene muy buenos jugadores también. Y si sueña a Bélgica y si sueña a Países Bajos, ¿por qué no va a sueñar Portugal, no? Bueno, se viene un gran mundial, estoy seguro de eso, estoy convencido. Porque como dijo Gian Infantino hoy, envuelto en una polémica, Infantino tuvo que salir a respaldar un mundial que él no cerró. Recordemos que este mundial se resolvió hace 12 años, por lo menos 10 si no me equivoco, sí. Infantino no era ni siquiera parte de la FIFA y hoy tuvo que salir a poner el pecho y decir, este mundial está bien, yo soy un poco catalí, soy un poco árabe, soy un poco católico, soy un poco judío, soy un poco mujer, soy un poco gay. Esto tiene que ver con todas las cosas que se dicen de Qatar. No les obliga que les cuente que estando aquí en Qatar, yo soy defensor a ultranza que cada uno viva como le parece. Hay cosas que para mí no pueden existir en el 2022. Pero también soy un defensor a ultranza de respetar las normas que tiene cada país. Porque así se rigen las sociedades, ¿no? Con normas, con formas, con leyes. Ahora, todos los que nos dijeron que iba a pasar en Qatar, la verdad que por suerte no lo vemos. Las mujeres se visten como quieren, lo cual está perfecto. Usan shorts, usan musculosas. Nosotros los varones usamos shorts, usamos musculosas. Hace mucho calor. Los amigos se pueden abrazar por la calle sin problemas. Hombres y mujeres pueden compartir la calle sin problemas. La gente canta, celebra, festeja, grita. Y no sucede absolutamente nada. Entonces también había una advertencia tan grande antes de la Copa del Mundo que eso también hizo que mucha gente sea reticente al Mundial de Qatar. Insisto, respeto absolutamente todo y sobre todo que cada uno viva como le plazca, como tenga ganas. Pero también tengo que contarles que es lo que me encontré acá en estos cinco días de experiencia catarí. Bueno, lo que me queda de vos y cerca de las tres de la mañana comparto esto con ustedes, mandándoles un fuerte abrazo, agradeciéndoles por la complicidad. Estaré acá todo el tiempo, de todo el tiempo acá, en mi Instagram, también estoy haciendo un programa que se llama Esto es Fútbol en el canal de YouTube Marca 90, pero lo vamos a empezar a subir aquí también. Gracias a la gente de Tigo Sports Guatemala que ha confiado en mí. Pueden ver mis columnas en el diario Infobae de la Argentina y también en Infobae América. Así que bueno, esto recién empieza. Nos quedan treinta y pico de días por delante y estoy muy feliz de estar aquí cubriendo un nuevo Mundial. Gracias por todo, que les vaya muy bien y nos encontramos seguramente con la repercusión de la ceremonia inaugural y del partido de Ecuador y Qatar.